Hola a todos ustedes, soy Jaime Murillo Hernández y vengo a hacerles una invitación a que nos sigas en las redes sociales, así como en nuestra señal de televisión por internet que en la primera semana de agosto saldrá al aire. Queremos transmitirte la noticia y los acontecimientos de este municipio de Comutú, el estado de Baja California Sur y nuestro paraíso. Queremos que estés bien enterado, síguenos en www.zorrotativo.mx, el periódico del pueblo.